Bienvenidos a la asignatura Construcción de Instrumentos Psicológicos. Este es un curso obligatorio que se ubica en el quinto periodo de la carrera de psicología. Es prerequisito de la asignatura Psicometría Aplicada. Tiene como prerequisito la asignatura de Estadística Aplicada a la Psicología. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel intermedio, tres competencias específicas de la carrera, evaluación, investigación científica en psicología y compromiso ético de la práctica psicológica. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite identificar y seleccionar procesos metodológicos y estadísticos en función a la construcción de un instrumento psicológico, registrar los datos de forma cuantitativa y analizar los principios y normas de la ética profesional del psicólogo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de otorgar validez, confiabilidad y baremación a los instrumentos psicológicos a través del análisis psicométrico, redactar informes de validación y reconocer los aspectos éticos, axiológicos en su construcción y presentación. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.